Un Cielito Mix Mad Fuentes, El Cusco Ahí, ahí, ahí Mami donde quieras yo te lo coloco Ahí, ahí, ahí Eso está bien duro y nena no respondo Ahí, ahí, ahí Mami donde quieras yo te lo coloco Ahí, ahí, ahí Eso está bien duro y nena no respondo Se mueve como si fuera una diosa Tú sabes que la mami es gloriosa Que lo pega mami fuerte y lo frota Muévete sabrosa, no seas tan penosa Se mueve como si fuera una diosa Tú sabes que la mami es gloriosa Que lo pega mami fuerte y lo frota Muévete sabrosa, no seas tan penosa Y dale Y dale Mad Fuentes Y dale Un Cielito Mix Mátalos papi, mátalos Y dale Con movimiento sensual Y dale Te quiero ver, dale ya Y dale Con movimiento sensual Dale muñequita, échate pa' atrás Y dale Con movimiento sensual Y dale Te quiero ver, dale ya Y dale Con movimiento sensual Dale muñequita, échate pa' atrás Ahí, ahí, ahí Mami donde quieras yo te lo coloco Ahí, ahí, ahí Que eso está bien duro y nena no respondo Ahí, ahí, ahí Mami donde quieras yo te lo coloco Ahí, ahí, ahí Que eso está bien duro y nena no respondo Cuando tú te sueltas y tomas el mando Tú te lo acomodas, tú lo estás jalando Esto no usa pila, no es un juguete Tampoco comida, pero trabanquetes Tú te haces De la boca chiquitita No trae panty media cuando sacas la faldita Y te sabes más de 80 posiciones Colores, sabores, brillantes condones Que si llegas a sentirme a mí no me culpen Solo quiero que me agarres y lo chupes Los labios como Tuxi Que lo chupes, mami, bien groupie Tocándote todo el cuerpo Amanezco todo contento Me pongo freno y someto Disfruta tu momento, hazlo hasta adentro Mátalos papi, mátalos El Cusco El que no quiere todo Más fuentes Un cielito mix Mátalos papi, mátalos Mátalos papi